Bien, comenzamos Perú Elige, hoy tenemos a dos candidatos, los vamos a presentar, ellos ya están enlazados vía Zoom con nosotros. Romelia Paredes va a conversarnos, va a hablarnos hoy de sus propuestas de campaña y además responder a otras consultas de coyuntura. Ella postula por Victoria Nacional con el número 22, ahí la estamos viendo. Y también nos acompaña el candidato de Fuerza Popular, Jaime Abenzur, con el número 33. ¿Cómo están, candidatos? Bienvenidos. Muy buenos días, Katherine, ¿qué tal? Buen día. Gracias a UCI Noticias por la invitación y encantada de poder compartir mis propuestas y debatir con Jaime. Perfecto. Muchas gracias, Katherine, gracias por la oportunidad que nos dan en este espacio en UCI Televisión. Gracias a ustedes por permitirnos conocer un poco más de sus propuestas y también de sus ideas respecto a todo lo que viene sucediendo. A cada candidato se le consulta en un principio por qué quieren llegar al Congreso de la República y si se pudieran describir también en pocas palabras para que el electorado que todavía está pensando por quién votar y que está indeciso, que es un porcentaje importante, tenga más o menos idea de por quién se va a inclinar. Así que empezamos con esta primera consulta con la candidata Paredes. Tiene un minuto para respondernos por qué quiere llegar al Congreso. Bueno, amigos, ¿cómo están? Yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 de la Campana de Victoria Nacional, liderado por George Forsyth. Nosotros desde Victoria Nacional estamos comprometidos con un mejor educación de calidad, cerrar esa brecha de infraestructura que tenemos de eficiente, como ya lo dijo la SUNEDO, potenciar el seminario de tesis e investigación científica a todos nuestros niños, desde la secundaria, la universidad y la tecnología. Por ello, mi compromiso es con la educación, pero también con los dos millones de agricultores que en este momento me están escuchando, porque el Perú es un país minero, pero también es un país agrícola. Y la principal agenda de llegar al Congreso de la República, así como de llegar al gobierno, es la lucha contra el COVID y la reactivación económica. Pero hay que darle esa oportunidad a todos los jóvenes de tener esa sensibilidad a través del Internet satelital. Mi compromiso con todos ustedes, jóvenes del Perú, a nivel nacional, que me están escuchando en este momento. Perfecto, muchas gracias. Candidato, Abenzur, ¿por qué quiere usted llegar al Congreso de la República? Tiene un minuto. Gracias, Katherine. Bueno, yo soy Jaime Abenzur Pinasco, voy con el número 33 por Fuerza Popular, que lidera la señora Keiko Sofía Fujimori Guchi. Y el propósito de postular al Congreso de la República es básicamente el siguiente. Dar y ofrecer, brindar mi experiencia de 19 años como funcionario en el Congreso de la República. He sido director general parlamentario, he sido oficial mayor del Congreso en algunas oportunidades, por encargo especial, y también he sido relator principal del Congreso de la República. Y eso es lo que me motiva. Me motiva, de alguna manera, que los 130 parlamentarios que ingresan en esta oportunidad el 11 de abril de este año, a raíz de las elecciones, son parlamentarios nuevos. Lamentablemente, debido a que no existe ya la reelección, vamos a tener un componente adicional, la falta de experiencia. Entonces, ante la falta de experiencia, un Congreso de la República no camina con rapidez. Y ese es el propósito que ofrezco a ustedes al Perú. Mi experiencia y poder votarla y poder ayudar a los superpuestos que hay. Perfecto, perfecto. Gracias, candidatos. Vamos ahora con el siguiente tema, que es el tratamiento de esta pandemia. Existen muchos cuestionamientos por la distribución de las vacunas, la manera lenta en la que se han realizado las negociaciones, y en esta segunda fase, en esta segunda ola, perdón, que nos estaba golpeando a todos los peruanos, recién tenemos un millón de vacunas y se está comenzando con la primera fase de vacunación, que es a los profesionales de la salud. En ambos partidos, entre sus propuestas para enfrentar la pandemia, hablan de continuar con el sistema de vacunación y garantizar, incluso en sus gestiones de llegar a ser presidente uno u otro, vacunar al 100% de la población, ¿no? ¿Cómo va a ser esto posible y qué garantías hay de que van a poder garantizar, de alguna manera, una atención primaria efectiva, fortalecer el sistema de salud que se ha visto muy debilitado en esta pandemia? Hablamos de hospitales colapsados, falta de camas UCI, oxígeno, personal médico también, que ha sido el reclamo constante. ¿En qué sentido van a trabajar en este tema? Vamos a empezar ahora a cambiar un poco el orden. Candidato Aben Sur, lo escuchamos, tiene un minuto. Efectivamente, tú has dicho algo que es fundamental. El primer nivel de atención en este país está en condiciones lamentables. De 6.785 postas médicas, centros de atención, están colapsados. De 8.723, es decir, el 71% de la capacidad de primera atención en el país está totalmente colapsada. Y Fuerza Popular lo que plantea es, básicamente, implementar todo el primer nivel de atención para poder reducir al 10% las atenciones de baja complejidad en los hospitales de alta complejidad. Tenemos que fortalecer el primer nivel de atención. ¿Cómo vamos a atacar el tema del virus? El tema del virus ya lo dijo Keiko Fujimori el día de ayer. Necesitamos, para poder atacar, necesitamos perseguir el virus. ¿Para qué? Entonces, ¿qué hacemos? 70.000, 80.000 pruebas moleculares diarias necesitamos. Para eso tenemos alrededor de 73 laboratorios autorizados para poder enfrentar esto primero y poder detectar el virus y no esperar... Tiempo, candidato Avensur. Más adelante podría darnos algunos detalles adicionales sobre esta propuesta cuando le demos algunos minutos más para que nos diga su propuesta bandera. Candidata Paredes, la escuchamos. Por la misma pregunta tiene un minuto. Bien, aquí hay que ser claros, precisos y concisos. Nosotros de Victoria Nacional le pedimos a este gobierno morado hace varias semanas que active el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que ha funcionado muy bien cuando se tuvo que luchar contra el fenómeno del niño que tanto daño nos ha causado. A utilizar a las Fuerzas Armadas con logística, operaciones que tienen esa experiencia, trabajar articuladamente con los gobiernos regionales y municipales para apoyar al servicio de atención primaria, porque en este momento no hay intensivista. Soy una crítica constructiva también del gobierno morado, porque DIGESA aún no permite que los productores de oxígeno darles esa certificación para que produzcan al 93% del nivel del oxígeno, que anteriormente, con la anterior ley, estaba al 98%. La gente se está muriendo de oxígeno y necesitamos darle oxígeno a la población. Es cuestión de decisión política, de voluntad política, pero sobre todo de procesos de compras eficientes de medicinas, a costo del mercado, a un precio accesible, no como la corruptela que vivimos actualmente con este gobierno morado. Vamos ahora al siguiente tema y esta vez quiero hablar un poco de los últimos resultados, de las últimas encuestas. Datum, por ejemplo, informaba ayer que solamente un 18% de la población a dos meses de las elecciones ha definido su voto y un 46% todavía está en duda, todavía no le convence a nadie. Están evaluando su decisión. En el caso del señor Forsyth, para la consulta a usted, candidata Paredes, lo que se ha evidenciado en las encuestas es un descenso bastante pronunciado. Ahora tiene un 11% de respaldo. ¿Cómo piensan revertir el resultado? Porque además el apoyo congresal a Victoria Nacional es bastante bajo. ¿Son conscientes de que de ganar, de usted llegar al Congreso de la República, sean muy pocos los que representen a Victoria Nacional? Y si llegara el señor Forsyth al gobierno, tendría muy poca representación en el Congreso. Esto podría significar un problema. Tiene un minuto. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en nuevas estrategias de posicionamiento en el marketing digital, en las redes sociales con nuestro logo. Porque nuestro logo es nuevo, hay que posicionarlo y eso definitivamente hay que reconocerlo, que hay que potenciar. Segundo, somos primeros en las encuestas y al ser primeros en las encuestas nos caen ataques de todos los sectores. Y además las últimas encuestas que se han dado es en la semana del proceso de exclusión a la que nos hemos visto expuestos. Pero en ese sentido nosotros apelamos y confiamos, pero respetamos a las instancias investigadoras, a los organismos, al jurado nacional de elecciones y creemos fiememente que fue un error involuntario en la declaración de George Forsyth, algo que le ha pasado a mí también en el proceso de inscripción, pero que eso se va a revertir y vamos a continuar en carrera y asimismo potenciar ese logo y trabajar articuladamente con las estrategias porque somos una nueva generación de jóvenes que tenemos que cerrarle paso a la corruptela y a partidos que ya tuvieran su oportunidad de gobernarnos. Correcto. El candidato Abenzur, también por el resultado de las encuestas, Keiko Fujimori, según Datum, aparece con un 8% de respaldo después del escano y también respecto a la intención de voto congresal no lograría una mayoría en el Congreso. ¿Qué le diría usted al electorado que, por ejemplo, se pronuncia a través de las redes sociales y dice, fujimorismo nunca más? Tiene un minuto. El fujimorismo ya gobernó este país y lo hizo de manera exitosa. Y eso nadie lo puede negar. Le invito a la población a que no dé un salto al pasado. El señor Lescano representa eso, representa el populismo arraigado en este país. Lamentablemente, si ese es el camino que vamos a usar, lo vamos a tener que lamentar. Pero por eso invito a tener opciones. Estas opciones jóvenes, las que nos presentamos el día de hoy, por Fuerza Popular, por ejemplo, nos invita a trabajar por el país. Y sea cual fuere el resultado, lo que tenemos que hacer cuando lleguemos al Congreso es entrar en una etapa de diálogo entre todas las fuerzas políticas. No podemos seguir trabajando en estas condiciones. No podemos seguir trabajando en estos niveles de informalidad y de inseguridad en el país. Lamentablemente, lamentablemente, le toca al ciudadano poner de su parte. Y por eso los invito a este 11 de abril a votar, a salir a las calles a votar. Bien, señor Abenzur, se cumplió el tiempo. Se cumplió el tiempo. Vamos ahora metiéndonos un poco en sus propuestas de campaña. Señora Paredes, usted ha estado revisando sus propuestas y habla del servicio de atención primaria, de fortalecernos, pero también menciona la propuesta de un médico de cabecera por familia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ejecutaría? Tiene un minuto. Gracias, muchas gracias. En el sentido de que creo que la tecnología es fundamental. Nosotros queremos plantear el sistema integrado de historias clínicas porque le va a reducir el tiempo de atención para todos los médicos que actualmente necesitan tiempo, en tiempo real, a través de un software que puedes estar donde sea, que estés en Tarna, en Lima, en un hospital en Minsa y el médico tiene atención directa a tu historia clínica, ese acceso directo. Entonces, eso le permite esa reducción. Asimismo, médicos por cabecera, una familia rural de las 25 mil nuevos centros poblados a nivel nacional que existen, que tenga, por ejemplo, cinco integrantes. Si el médico va y les atiende a esos cinco integrantes, se reduce el tiempo de atención y atiende de manera grupal. Y esos cinco que vayan esperando colas de colas así como miles, se multiplica el tiempo. Asimismo, se desgasta el tiempo del médico porque médicos no hay en este momento. La idea es recortar el tiempo y espacio para atender a más peruanos. Ok, ok. Voy entendiendo el sentido de la propuesta, entonces. Candidato Abenzur, hablan en sus propuestas ahora de una reorganización del Congreso con la reducción de comisiones y también está planteando que se continúe con las sesiones virtuales, como se viene haciendo ahora, pero por el contexto de la pandemia. ¿Qué se va a lograr con esta propuesta? Tiene un minuto. Mejorar la representación, Caterin. Mejorar la representación. Hoy en día, hoy por hoy, los congresistas están en sus provincias, despachando desde sus provincias debido al tema de la pandemia. Bueno, la propuesta mía es que esa virtualidad continúe. Continúe porque eso va a fortalecer definitivamente la representación. Te voy a poner solamente un ejemplo, Caterin. El Madre de Dios tiene un representante nada más. Si ese representante tú lo desarraigas de su zona, lo que le quitas a la población es su representante, básicamente. Ese representante tiene que venir a la ciudad, tiene que instalarse acá. Entonces, es un tema bastante complejo que yo considero que contribuiría muchísimo en la representación que tanta falta nos hace. Recuerda que ahora tenemos peruanos en el extranjero. ¿Te das cuenta? O sea, el peruanos en el extranjero va a poder despachar desde donde esté con un teléfono celular o con una laptop. Tiempo, candidato. Tiempo. Más adelante le vamos a dar algunos minutos más para que nos hablen de lleno de sus propuestas banderas. Vamos ya con la última consulta un poco preguntándoles sobre el plan de gobierno de sus representantes que están postulando a la presidencia. Candidata Paredes, entre las propuestas de gobierno de Victoria Nacional, el señor Forsyth ha expresado la voluntad de una reforma del sistema de justicia para fortalecer la lucha contra la corrupción y reforzar el proceso de reforma judicial. Y ahí se piensa implementar jurados integrados por ciudadanos. Esta propuesta ha llamado la atención por cómo él lo planteó. ¿Cuál sería la ruta para implementarlo? Tiene un minuto. Perfecto. Actualmente vivimos una crisis moral que nos ha llevado a unas pérdidas económicas del 40 al 50% de nuestras posibilidades de desarrollo. Ya lo dijo Alfonso Giros en su libro Historia de la corrupción en Perú. Y la corrupción es lo que más afecta y en los gobiernos más corruptos justamente han sido los militares y el gobierno de Alberto Fujimori. Y no queremos retornar a ello. Hacerle partícipe a la ciudadanía que está hastiada, cansada de todos los procesos en los que puedan incurrir los políticos o funcionarios por delitos o actos indebidos de la cortela y de la corrupción en todos sus niveles. Altos funcionarios, medianos o técnicos de la estructura del Estado. Entonces, hacerle partícipe tú, ciudadano que necesitas sentir que se haga justicia. ¿Por qué? Porque son los funcionarios, son los gobiernos los que manejan los presupuestos producto del aporte de cada uno de nosotros. Hacerle partícipe simplemente desde el inicio hasta el fin de esos procesos. Ya en España se da sin necesidad de cambiar nuestro modelo. Ok. Candidato Avensur, Keiko Fujimori, ha dicho que de llegar al gobierno terminará de vacunar a todos los peruanos antes del fin de año, ¿no? Que era lo que comentábamos en un inicio. Pero también ha dicho que lo haría en conjunto con el sector privado. Una propuesta muy cuestionada incluso por la izquierda porque indican de que la vacuna debe ser gratuita para todos y que la salud no debería ser un negocio. ¿Qué responde usted al respecto? Tiene un minuto. Mira, acá lo que tiene que hacerse es todos, todos, sector privado, sector público, tenemos que unirnos para traer la vacuna. De esa manera, si hubiéramos permitido que el sector privado traiga las vacunas, tenga usted la absoluta seguridad que otra sería la realidad. Y eso es lo que plantea Fuerza Popular. En ningún momento se está diciendo que la vacuna le va a costar al ciudadano de pie. En absoluto. Estamos hablando de unir esfuerzos para poder trabajar y para que esas personas que pueden pagar paguen una vacuna. Lo que pasa es que la izquierda lamentablemente siempre está estirando la mano. Y el peruano no es así. El peruano es un hombre trabajador. El peruano es un hombre que quiere salir adelante. El peruano lo que quiere es salir a trabajar. Eso es lo que quiere. Y acá lo que nosotros tenemos que es fortalecer las instituciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto, candidatos. Les voy a dar ahora dos minutos a cada uno para que nos mencionen cuáles son sus propuestas bandera de llegar al Congreso de la República. ¿Cuáles serían sus propuestas iniciales? Las primeras que pondrían en su agenda. Voy a cambiar un poco el orden. Candidato Abensur tiene dos minutos a partir de ahora. Yo llevo una propuesta concreta que se llama Tablet por Impuestos. Tablet por Impuestos es básicamente la adecuación de la ley de obras por impuestos a una ley que te va a permitir compras por impuestos. ¿Qué te va a permitir esto? Desburocratizar el sistema. No más visitaciones públicas del nivel que hemos tenido con las laptops que encima llegaron y llegaron mal. Vamos a fortalecer el sistema con una sinergia entre el Estado y la empresa privada también para que la empresa privada pueda trabajar y puedan entregarse las tablets oportunamente. Y esta propuesta nos lleva a algo concreto. Riesgo cero para el Estado. ¿Por qué? Porque las empresas privadas entrega la tablet y el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas le otorga un certificado para que pueda deducir de sus impuestos. Por eso que riesgo cero para el Estado con relación a este tema. Luego tengo la propuesta de los albergues temporales. Y esta es una propuesta que tiene que ver básicamente con el mecanismo de asociaciones públicos privadas para poder tener, para que tú puedas dejar a tu padre, a tu madre anciana en un centro de albergue temporal y tú te puedas ir a trabajar y de esa manera tengas autonomía y no estés preocupada de que tu papá o tu mamá, ancianos, se quedaron, se perdieron o se quemaron o sufrieron algún accidente. Esta gestión que se hace es a través de la función de representación que tiene todo parlamentario. Y entonces, esas son básicamente las dos propuestas, entre otras propuestas evidentemente que uno tiene y que por el tiempo uno no las puede explicar por las razones, como te digo, de tiempo. Correcto, candidato Abenzor. Muchas gracias. Vamos a darle el espacio ahora a la candidata Paredes para que nos diga en dos minutos cuáles son sus propuestas bandera. Adelante. Yo soy docente universitaria en pregrado y postgrado. Acabo de terminar mi doctorado en ciencias administrativas. En ese sentido, he participado de dos procesos de licenciamiento de dos universidades privadas y he determinado y he visto que la gran debilidad del Perú es la investigación científica. Pienso proponer una ley para que los jóvenes de secundaria estudien el curso de seminario de tesis. ¿Cómo es posible que cuando los jóvenes llegan a la universidad terminen su carrera recién aprendan a citar, a parafrasear? O cuando estén en maestría, no nos podemos dar el lujo de tener docentes que no saben de investigación, alumnos que no saben de investigación, pero sobre todo funcionarios como el señor Abenzor que cuando fue director de administración y planeamiento ha plagiado y ha copiado 27 párrafos para escribir un artículo llamado la proliferación legislativa. No nos podemos dar ese gusto y no merecemos ese tipo de funcionarios menos docentes. Asimismo, incluir en el currículo que retorne la educación cívica porque necesitamos que nuestros niños, nuestros jóvenes crezcan con un sentido de civismo, patria, nación, pero sobre todo con valores éticos y morales como esta corruptela que estamos viviendo. Necesitamos sembrar en los jóvenes civismo. Asimismo, el curso de educación financiera tenemos que incluirlo en el currículo. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que saber planificar bien sus negocios con retorno de la inversión. No nos podemos dar el lujo que nuestros jóvenes por falta de educación financiera no planifiquen bien su dinero, su negocio y tenemos pues una alta mortandad de empresas porque no son formales. Tenemos la informalidad del 70%. Educar a nuestros niños desde la primera infancia qué es el dinero, el valor del dinero y tener jóvenes y mujeres emprendedores formales que paguen sus impuestos. Esos tres proyectos de ley estoy totalmente comprometida. Correcto, le voy a dar 30 segundos para la opción a réplica al candidato Avensur por lo que usted acaba de mencionar, ha dicho que usted ha plagiado. ¿Qué tiene que decirle al respecto, candidato? 30 segundos. Que lamento que la señora Paredes traiga ese tema cuando ella tiene un proceso digamos un proceso súper complejo que la involucra lamentablemente con un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero bueno, pensé que era un tema de debate de propuestas y no de insultos. Efectivamente, yo tengo un proceso que está en el Poder Judicial que ya inicialmente ha desestimado un extremo de la denuncia y espero y espero confiando en el Poder Judicial que el otro extremo de la denuncia sea desestimado muy pronto. Se están haciendo las gestiones que corresponden, se han pedido las nulidades correspondientes en desmedro a mi debido por exceso a mi a la falta de debido proceso que ha habido en el proceso judicial. Pero no voy a tocar ese tipo de cosas. Yo lamento que la señora Paredes haya sacado una situación tan baja como la que acaba de hacer. Y usted, señora Paredes, que tendría que responder a lo que ha dicho el señor Abenzur que también dice que tiene acusaciones. A ver. Sí, dar a conocer a la población que el señor es un plagiador no es nada de malo, al contrario, hay que enseñar. Es fácilísimo poder citar. Yo soy doctora prácticamente en la administración y es fácil el APA y citar y convoco a los alumnos para que puedan hacer. Y de respecto a la investigación que usted dice, jamás la fiscalía me llamó como a usted, por ejemplo, que tiene un proceso. No tengo penal policial ni de ninguna índola. Y respecto al consejero que en paz descanse que usted acaba de mencionar, recuerdo perfectamente que su congreso en la que usted trabaja lo ha archivado. Eso tengo conocimiento, así que yo estoy limpia en todo tipo de procesos, no como usted que sí acaba de reconocerlo. Pero por favor les invito a los jóvenes a aprender a citar. Listo, candidatos, muchas gracias. Tenemos que cerrar. No hay tiempo para más. Gracias por habernos acompañado. Ahí ustedes los tienen en pantalla. Romelia Paredes, candidata por Victoria Nacional con el número 22 y Jaime Abenzur con el número 33 por Fuerza Popular. Éxitos en la campaña. Muchas gracias.